Bienvenido a 1879. Se encuentra usted en la Casa Grande o Casa de las Lágrimas. Espero que cumpla usted con su función. No le quepa duda al señorito. Hombre, Javier, bienvenido. Muy bien, muy bien. Mire, aquí está Cata, nuestro nuevo mayordomo. Muy bien, encantado. Háblenos un poquito del lugar en el que estamos. Bueno, estas dos estancias que son pintadas a mano con los techos y pintados con un angelito que aparece arriba y todos estos papeles originales, se están dedicados a los honores y distinciones de un economista importante que fue Enrique Fontes Quintana. Bueno, bien conservado para el tiempo que tiene, más de un siglo, bastante más de un siglo. Estamos en esta ubicación que es la misma entrada una vez subimos de la escalera. Aquí digamos que era el recibidor de una familia importante, Casa de las Lágrimas, porque era un lugar de propietarios que venían de Madrid de una casa de empeños, ¿verdad? Sí, efectivamente, y que fueron benefactores de Carrión y hicieron esta gran casa que es como un pequeño palacete en el cual pues aquí vivían normalmente en verano, ¿eh? Venían en verano. Pasen, fíjense qué maravilla cuando llegan a esta estancia en la que seguramente ese lugar sería donde se harían las fiestas, ¿no? Sí, las recepciones, los amigos y demás en esta sala de la recepción, que además se conserva que es pintado a mano también perfectamente, con este suelo que es hidráulico, de trocitos, es como de teselas. Que está en un estado de conservación, perfecto, insisto. Aquí no se puede enterrar. Ahora pasamos a las habitaciones, vemos lo que es toda esta zona que va ahí. Dos habitaciones y otras dos, pero pasamos por el pasillo porque nos vamos a enseñar una curiosidad. Disculpe, me preguntaba cuál sería el valor de la hacienda. Qué necio es usted. Esta casa tiene un valor incalculable. ¿Cómo eran los lavabos? ¿Cómo eran los lavabos en las habitaciones antes? ¿Y cómo estaban unidas? Javier, cuéntanos. Sí, bueno, cuando se hace la casa... Por aquí, por aquí, por favor. Pues realmente no había agua corriente ni luz. Eso se hace posteriormente. Entonces, prácticamente tenían agua corriente, ¿por qué? Por el servicio. El servicio que tenía la casa, pues me facilitaba que tuvieses en la habitación agua corriente. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver. Y la campanilla. Porque cuando yo tengo que llamar a Cata, el mayordomo, ¿cómo lo hacemos? Pues sonaba con un alambre que iba hasta la habitación. Sí. Y desde la habitación se llamaba, iba de dirección a la campanilla y sonaba. Según que la campanilla sonase, pues iba a un sitio o otro. ¡Ay, doña Mariela! ¡Qué recuerdos! ¡Qué momentos más felices vivimos aquí! Jugábamos al escondite. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Jugábamos un poco al escondite. Señorito, si se esconde usted medianamente bien, no lo encontramos en una semana. Recuerde usted las dimensiones de su casa. ¡Ay, Mariela, es verdad! Pero yo sí la encontraba. El lavabo que estábamos diciendo. El lavabo que procede de Valladolid. De un evanista de Valladolid. Sí. Y luego, por otra parte, aquí el servicio echaba el agua dentro. Fíjate, vamos a enseñarlo. ¿Cómo se echaba? Quedaba el agua. Entonces tenían el agua corriente aquí. Este grifo de diseño se bajaba, salía el agua y abajo caía el agua sucia que lo recogía. O sea, es decir, el agua que tenía era justamente lo que encontraba ahí. Todos los días lo rellenaban, claro. Y luego tenemos por otra parte, aquí, esta colza. Sí, esta tendrá más de 100 años. Está bordada a mano por una de las últimas dueñas de la casa y es una escena de cazadores. Está claro que desde hace más de 100 años se sabe ya pensar sano. ¡Suscríbete al canal!